En este video, vamos a ver los fundamentos teóricos de la internacionalización en ASP.NET Core. En ocasiones vamos a querer tener aplicaciones que sean multiidiomas. En tal sentido, si el usuario que usa nuestra aplicación habla español, pues queremos que la aplicación se muestre en el idioma español. Si el usuario habla inglés, pues queremos que la aplicación se muestre en inglés. No estamos limitados a configurar solamente el idioma de nuestra aplicación. También podemos adaptar nuestras aplicaciones a regiones. Por ejemplo, podemos mostrar fechas como se hace normalmente en Estados Unidos o Latinoamérica, por ejemplo. Blazor nos permite hacer esto en sus dos versiones, Blazor WebAssembly y Blazor Server. En general, la internacionalización se refiere al proceso de desarrollo de aplicaciones que se adaptan a idiomas y regiones. La internacionalización la podemos separar en dos procesos, globalización y localización. La globalización es el proceso de diseñar aplicaciones que soporten distintas culturas. Así, nosotros somos los que tenemos que preparar nuestra aplicación para que sea multidioma, o para que muestre datos, como fechas y números, de acuerdo con la cultura del usuario. La localización se refiere al proceso de adaptar una aplicación globalizada a una cultura específica. Por ejemplo, digamos que tu aplicación soporta dos idiomas, español e inglés, pero, en términos de cultura, solamente soporta la cultura de Estados Unidos. Si un usuario indica que quiere la aplicación en español de República Dominicana, el proceso de localización va a determinar cómo servir la aplicación, si en inglés con cultura americana o en español con cultura americana. Es decir, la localización se encarga de seleccionar la mejor manera de servir la aplicación al usuario según los recursos disponibles. En .NET, encapsulamos la información de idioma y región en la clase CultureInfo. Así, si queremos indicar que queremos utilizar el idioma español y la región de Estados Unidos, podemos decir NewCultureInfo ESUS, donde ES viene de español y US es de Estados Unidos o United States. Si no queremos especificar una región y solamente queremos especificar el idioma, podemos hacerlo así, NewCultureInfo ES. En este caso, la región escogida es la región por defecto del idioma. En el caso del español, esta región es España. Si vamos a tener una aplicación multiidiomas, entonces tenemos que crear al menos un archivo por idioma donde colocaremos el texto de la aplicación en un idioma particular. Esto lo hacemos en archivos de recursos, cuya extensión es RESX. Estos representan un diccionario de llaves y valores, donde el valor es el texto traducido. Por ejemplo, en pantalla tenemos dos ejemplos de archivos de recursos RESX, donde cada uno tiene tres columnas. La primera columna es la llave, la segunda es el valor traducido, y la tercera es una columna de comentarios. En la primera columna de ambos archivos tenemos Reading, y en el archivo de inglés, en la segunda columna tenemos Hello World, y en la segunda imagen, al lado de Reading tenemos Hola Mundo. Luego, en nuestros componentes o clases de C Sharp en general, podemos utilizar iStringLocalizer para así colocar el texto según el idioma del usuario. Es decir, que si yo utilizo iStringLocalizer y le digo colócame el valor de greeting, si el usuario habla inglés va a colocar Hello World, y si el usuario habla español va a colocar Hola Mundo. De esta manera es que trabajamos los múltiples idiomas en .NET. Utilizamos estos archivos de recursos, los cuales van a tener unas llaves, y con el iStringLocalizer podemos decir, tráeme el valor de esta llave, y según el idioma del usuario, se va a traer un mensaje específico. Estos archivos de recursos los guardamos en el mismo proyecto donde se encuentra nuestra aplicación. Eso lo veremos en el siguiente video. Existen dos valores de cultura que podemos utilizar en sp.NET Core, los cuales son Cultura y Cultura UI. Con Cultura, configuramos los resultados de funciones que dependen de culturas. Por ejemplo, si mostramos la fecha actual en la pantalla, la cultura de la fecha se mostrará según la cultura utilizada. Si tenemos la cultura de Estados Unidos, se va a mostrar mes, día, año, y si tenemos la cultura, por ejemplo, de República Dominicana, se va a mostrar la fecha en formato día, mes, año. Con Cultura UI, indicamos los archivos de recursos a utilizar para la aplicación. Visto de algún modo, con Cultura podemos definir la cultura de los datos de la aplicación, como fechas y números, mientras que con Cultura UI definimos el idioma de la aplicación. Esto es interesante porque nos permite separar la parte de la cultura de los datos con el idioma. Así, si, por ejemplo, tú quieres que toda tu aplicación utilice una cultura específica, como por ejemplo la de Estados Unidos, pero que aún así te permite traducir la aplicación a idiomas como español, inglés, francés, ruso, etc., tú vas a poder hacerlo sin ningún problema, porque por un lado tenemos Cultura, y por el otro tenemos Cultura UI, donde con Cultura UI podemos definir el archivo de recursos a utilizar. ¿Cómo sabe ASP.NET Core qué cultura utilizar? Existen tres proveedores de cultura por defecto que son Query Strings, Cookies, y Cabecera HTTP. En el caso de Query Strings, utilizamos los valores Culture y UI Culture para configurar Cultura y Cultura UI, respectivamente. Por ejemplo, en pantalla tenemos esta URL, localhost, puerto 5000, y tenemos un Query String de Culture que dice igual a ESDO, es decir, español, la ESIDO de República Dominicana, y también el UI Culture del mismo idioma y región, es decir, de la misma cultura. En el caso de Cookies, pues colocamos una cookie en el navegador del usuario con los valores de Cultura y Cultura UI. Por ejemplo, C igual a ENUK, que es inglés, I, United Kingdom, I, UI Culture, UIC, EN, US. Como podemos ver, aquí lo podemos tener uno en una cultura y otro en otra cultura y no hay ningún problema. Esto lo vamos a utilizar en Blazor Server. Finalmente, tenemos la opción de la cabecera HTTP. A través de la cabecera Accept Language, podemos configurar la cultura Utilizar. Este valor es enviado automáticamente por los navegadores según el idioma del usuario. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo configurar una aplicación de Blazor WebAssembly para que sea multi-idioma. de la cabecera. ¡Gracias! ¡Gracias!